No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra la aire No quiero andar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te va? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así La lleno corazón De amor sin sueño Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo? Un infierno al paraíso No te vayas nunca ¿Por qué no? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te va? ¡Gracias!